Para que nuestras iniciativas y decisiones profesionales nos conduzcan a la justicia, paz y desarrollo que tanto anhelamos para Cajamarca y el Perú. Finalmente, cumpliendo con el especial encargo del Perú y por los ingenieros civiles y por el futuro de la ingeniería. Saludos. Que disfruten la función. 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 Mientras el cortejo avanzaba hacia la plaza, don Francisco Pizarro se mantenía escondido ¿Qué es lo que ves? Parece un río, capitán, como un maldito arcoíris ¡Qué música! ¡Tan fiel! ¡Cobre avión! ¡Qué música! ¡Viene a ser una delitera digital de oro, profundo guerrero, vestido de blanco y dorado! ¡Está cubierta de oro y de plata! ¡Y tiene tumbas de todos los colores de cualquiera! ¡Es maldita frente a rojo! ¡Ya se ponía el sol! Y Pizarro tenía miedo de que sería imposible capturar al Inca Tahualpa en la oscuridad Susurraba improperios para que los indios avancen ¡De pronto se paró la música! ¡Dónde están los salvados violadores de las vírgenes del sol! ¡Cobre avión! 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 Soy Israel Alberde De la orden de los conquistadores De los predicadores Vengo en nombre de Dios de nuestro Santo Padre del Papa, Clemente VII y de Su Majestad el Emperador Carlos V Rey de Castilla y Aragón Os invito a someteros a las aguas santificas del bautismo Y a reconocer como emperador y señor A su majestad Carlos Por orden del Papa Clemente VII Quien donó toda la tierra de las Américas A la corona de España Mucho es el daño que ustedes causaron Desde que en esta muerte suyo entrado Exige una reparación por los daños causados Con respecto a tu emperador Estoy dispuesto a reunirme con él como un hermano Ya no sé quién es él, ustedes llaman Papa Debe ser un loco, se nega la tierra, las que no son suyas Me habla usted de otra religión No la necesito Allá es el sol Que está en Taí Justo en el poniente con su rojo esplendor El sol El sol no es ningún Dios Aquí se encuentra la palabra de Dios verdadero No escucho nada Los evangelios de Dios por tierra Venganza cristianos ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Mátenlos a todos! ¡Mátenlos a todos! ¡Mátelos a todos! ¡Mátelos a todos! ¡Mátelos a todos! ¡Alígena! ¡Lo necesito vivo! ¡Suscríbete! 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 La palabra de Dios es como una voz ¡Dobla tus rodillas! Besa la cruz ¡Inti Padre! ¡Tú eres mi Dios! Dios, no hay Dios como tú, es que acaso no soy tu hijo, no soy el hijo del sol, no mientas, dijo, y el libro arrojó y se vio un brillo tornasol, un brillo que de cielo bajó como un pedazo de sol, desde el mirador bramó un cañón, la gente se asustó, los caballos, corrieron atropellando asustados inocentes, las ballestas y las lanzas ensartaban pechos calientes, yo los absuelvo, grita el cura, maten, maten con gusto, nada pueden hacernos, maten, maten, ya pasó el susto, y un río de sangre corre por la montaña hacia abajo, tanta muerte por gusto, del diablo tanto trabajo, el inca está preso en su casa, en su reino, sin corona, sin sandalias, sin amigos, sin traje, sin poder defenderse, y ahora, le sugieres un canje, di que traiga un oro y te dejaremos libre por el campo, que sacas de muerto inca, el oro lo tienes por montones, y el inca, mordió el anzuelo, y el oro le trajeron a pisondones, y el barbudo se reía, cuando creyeron su cuento, del norte, del sur, de cualquier sitio que oriento, corre no solo el oro, también finas pieles y tejidos, mujeres bellas son maltratadas, regaladas a tejidos, cóndor majestuoso, rey de los limpios cielos, cierra tus alas, deja de volar, y tiende tus velos, evita que mis ojos, vean una vida, llena de recedos. Indias, Indias, Oro y Plata, Oro y Plata del Perú, Indias, Indias, Oro y Plata, Oro y Plata del Perú, a conquistar a sus mujeres, Oro y Plata del Perú, a conquistar a sus mujeres, Oro y Plata del Perú, Oro y Plata del Perú, y se llevaron preso al Inca Tahuayla, y le exigían un rescate de oro, aquí, en esta casa. Para pagar el rescate, se mandó a traer todo en oro del imperio, no había ningún lugar que fuera demasiado sagrado, para el saqueo, incluso el Coricancha en el Cusco fue saqueado. Y a través de los años, podemos escuchar aún en nuestros oídos, los gritos de los saqueadores. ¡Oro, oro, oro, más oro, queremos más oro! Traigan todos esos vasos, esas vasijas, esas planchas de oro, todas son nuestras. Indios paganos, ¿Cómo podían haber dedicado tanta riqueza a adorar a un ídolo? ¡Son unos paganos! Es una labor santa y cristiana, llevar todo ese oro, todo ese oro, oro, oro y mujeres, ¡estamos en el paraíso! ¡Oro y mujeres! ¡Indias, indias, oro y plata! ¡Oro y plata del Perú! ¡Indias, indias, oro y plata! ¡Oro y plata del Perú! ¡A conquistar a sus mujeres! ¡Oro y plata del Perú! ¡A conquistar a sus mujeres! Oro y plata del Perú. El oro fue traído a Cajamarca, desde todos los rincones del Tahuantinsuyo. El Inca Tahuatl creía que los conquistadores españoles le darían libertad. Corrían rumores y divisiones a las afueras de Cajamarca. Huáscar aún vivía y hasta había sido vencido en el sur. Y Rumiñahue, el general principal de Atahualpa, aún vivía y con fuerzas estaba libre. Pero no hubo unión. La maldita división que había fracturado el Tahuantinsuyo causó su derrota. El Inca Tahuatlpa falló y meditaba, solo, aquí, en esta casa. Allá afuera, más de tres mil muertos. Allí están mis hermanos y mis hermanas. Allí están mis soldados y mis soldados. Mis soldeados con los caballos. Mutilados. Sin brazos o sin manos. Mutilados por defender su vida. No es para tener miedo. Míralos blanco. Aplicados de todo lo que es nuestro. Tenor y las mujeres. Los mercados y las plazas. Nadie entra o sale a decir que ellos no no tienen. Así dicen que están los trajes. Porque quieren mostrar su poder. Pero no tienen miedo. Ahora es un distinto lo que se mostraron a cuando llegaron. Más. Humildes. Aprientos. Se tuvieron mis alimentos. Y se obligaron con mi mata. Y traicionaron mi confianza. No es para tener miedo. Y ese sueño que tuve. La excusa del miedo que siento. ¿Qué sabe él del dolor y la impotencia? ¿Qué sabe él de lo que ahora siento? Me acusa de haberlo logrado con mi actitud. Su forma de hablar. Y su forma de trabajar. Y su pensamiento. Y su sentimiento. Me acusa y me hace responsable de lo que sucederá de aquí a unos años. Y eso me dan miedo. El Inca. Prisionero se dio cuenta. Que debería haber hecho caso a los consejos de Rumiñahui. Y capturaron a los españoles. Antes que llegaran aquí. A la plaza de Cajamarca. ¡Rumiñahui! ¡Rumiñahui! ¿Dónde estás? Estoy solo otra vez. Solo con este sueño que apenas conozco y ya lo extraño. Quiero. Dile. ¿Dónde estás? Ve. Quiero que nos veamos cara a cara. Y me digas todo lo que quieras decirme. ¿Dónde estás? No te escondas. Ven y enfréntate a mí. Si te siento cerca. Ven. Enfréntate a mí. Porque estamos en la cosa. En la medida que intentes echarme la culpa de todo esto. Responderé con la firmeza que merece el momento. Yo soy el hijo del sol. Y no tengo miedo. Si te sentaremos las cosas. Pues bien. Las aclararemos. La guerra y la paz. La muerte y la vida. La prisión y la libertad. La culpa y la inocencia. La temeridad y el miedo. Cuántos sentimientos juntos. Yo he cerrado con una misión en la instalación. Necesito salir de aquí. Entre el apoyo de mis soldados. Los blancos me han pedido el oro. Le he cerrado todo el oro hasta huertín suyo. Pero me temo que me están traicionando. No me dejarán de la libertad. Feliz cañones. No me dejarán de la libertad. No me dejarán de la libertad. La culpa y la inocencia La temeridad y el miedo Todo será diferente Y el futuro será diferente Ya nada será diferente ¿Qué puede cambiar cuando tú mueras? ¿Acaso la sangre que se está mezclando Cambiará con tu muerte? Los rostros cambiarán Los dioses cambiarán Los pastos cambiarán de color y de forma El agua tendrá otro olor Y los niños que corren tras las alpacas Ya no tendrán el rostro de tus hijos o los míos Todo será diferente Y nada será diferente Creo en mis dioses, creo en mis huacas Creo en la vida y en la bondad De Huiracocha creo en Itipachacamá Tomo mi charqui, tomo mi chicha Tengo mis joyas, mi cumbi Y oro guismalquis, hago mi chuño Y en esta pacha quiero vivir Y oro guismalquis, hago mi chuño Y en esta pacha quiero vivir Y en esta pacha quiero vivir Y en esta pacha quiero vivir Y en esta pacha quiero ir Sí, hubo división entre los descensores del Tahuantinsuyo Pero también la hubo entre los conquistadores españoles Pizarro quería llevar a Tahualpa A España, como los romanos llevaban a sus prisioneros en un destino de triunfo Y ya puedo sentir en mis oídos las aclamaciones por las calles de Sevilla y Toledo Cuando llegue con el tesoro de este gran imperio El sueño del dorado será realidad frente a mis ojos y a los ojos de mis compañeros Nunca antes se habrá visto algo igual en Europa Desde aquella vez que Julio César llevó los tesoros de la reina Cleopata Nunca habrá algo igual Pero Diego del Mago no quería ningún triunfo teatral Para él, el Tahuantinsuyo no era más que un indio peligroso A quien tenía que eliminar Entonces, lo enjuiciaron y lo condenaron Tras condenado por muro Por idólatas Por haber sido un pervertido Perfondicado con muchas mujeres Incluso sus hermanas Por haberle metido a matar a mucha gente Incluido su hermano Huáscar Y lo ajusticiaron el día 2 de julio de 1533 Estrangulándolo con la pena del garrote Porque había aceptado el bautismo cristiano No, 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 no No, no, no No, no Y con mi gesto, ¿todo acabó? No, en la voz valiente de Fray Bartolomé de las Casas, se levantó una protesta fuerte contra todo, todo lo que los conquistadores habían hecho aquí en las Américas. El Papa Alejandro VI, encomendó a los reyes de Castilla, llevad la palabra de Dios a estas tierras, más no la maldad, el saqueo ni la muerte. Y los indios supimos resistir, supimos seguir adorando al Ser Supremo. Y lo llamamos Catequí, y lo llamamos Buenacocha e Inti. Ahora se llamaba la Tranza Santísima Trinidad, festejada y celebrada en un nuevo mestizaje. Indias, Indias, oro y plata, oro y plata del Perú. Indias, Indias, oro y plata, oro y plata del Perú. A conquistar sus mujeres, oro y plata del Perú. A conquistar sus mujeres, oro y plata del Perú. ¡Cállense! ¡Cállense! Y así, llegaba el nuevo mestizaje a Cajamarca. Y así, llegaba el nuevo mestizaje a Cajamarca. ¡Cállense! Gracias por ver el video. Alabado sea el Santísimo, sáquame en el andar, y María concebida, sin pecadores, 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 y María concebida. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 El Centro Cultural Algo Mi Pasar agradece la confianza al Colegio de Ingenieros que hayan disfrutado la función. Muchísimas gracias y que el Taita Dios bendiga su congreso. Igual forma, el agradecimiento expreso a todos los organizadores por la forma tan detallada y formalizada que ellos han tenido para congregar a muchísimos de nuestros hermanos, los ingenieros civiles que hoy están diseminados por todo el territorio patrio y también están fuera del Perú. Para todos ustedes, nuestra enhorabuena, tengan una feliz estadía, estos días y Cajamarca les abre los brazos y por supuesto, bienvenidos en esta décima octava Congreso Nacional de Ingeniería Civil. A todos ustedes le decimos muy buena noche en esta hospitalaria Ciudad de Cajamarca. Dios los bendiga. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Buenas noches. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.